Ante la destrucción casi total de la producción de uvas en Tucumán, el Ministerio de la Producción dijo que saldrá en apoyo de los productores vitivinícola. Una helada de mucha intensidad que se produce en un mes de noviembre. Nunca hemos tenido un caso similar y obviamente que ha producido un daño muy importante en los viñedos. El sector vitivinícola de la provincia tiene 18 bodegas asociadas en una cámara de bodegueños viñateros con 120 hectáreas de vides que producen 600.000 litros de vino al año y que se comercializan a través de 91 etiquetas. Obviamente es un sector muy importante principalmente para la zona del Valle Calchaquí. Este helado ha producido daños superiores al 80%. Nosotros de manera inmediata enviamos técnicos de la Dirección de Agricultura para hacer el relevamiento. Próximamente, no, mañana mismo se reúne la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria seguramente ahí con toda la información provista por la Dirección de Agricultura, el INTA, la Estación Experimental Obispo Colombia, vamos a tener claro cuál ha sido el daño producido por estas heladas e inmediatamente elevaremos aquí a la legislatura un proyecto de ley para que se declare la emergencia agropecuaria para el sector viñatero y a partir de la declaración provincial iremos a la Nación, al Comité Nacional de Emergencia Agropecuaria para solicitar fondos para realizarse los daños producidos.